En Han Venezuela distribuimos productos venezolanos de marcas reconocidas en Alemania y en toda Europa Llevándote al encuentro de nuestros sabores notálicos Visita nuestra tienda online a través de la página web hanvenezuela.com Y síguenos en Instagram, arroba hanvenezuela Llevamos Venezuela a tu hogar Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología, bacteriología, criminología, penitenciaría, coloproctología y medicina forense política Buenas noches, saludos para todos, como siempre les saluda Daniel Lara Farías Gracias por estar acá, como todas las noches de lunes a viernes a las 8 de la noche un nuevo estreno Sábados y domingos a las 12 de mediodía, siempre en hora de Venezuela Siempre aquí en mi canal YouTube Gracias por estar presentes, gracias especiales A quienes se han suscrito a mi cuenta en Patreon Patreon.com barra de Lara F Ese aporte equivalente a un café al mes que usted me brinda Es para mí suficiente Y yo les agradezco muchísimo a todos los que se suscriben Porque me permiten hacer acopio para llevar adelante este programa Mantenerlo al aire haciendo este trabajo y tratando de mejorarlo cada día Gracias a todos por su suscripción y seguimos Uno de los villanos consuetudinarios de la sociedad venezolana en los últimos años Yo diría que cerca de 40 años o más Jodiéndonos la paciencia Es esta la cara que es Henry Ramos a loco Yo de verdad no entiendo Sinceramente les digo No entiendo por qué Esta basura Sigue sin que la recoja el camión No entiendo No entiendo Por qué Se ha dejado rodear de algún enemigo Que lo obliga a salir a dar la cara Después de todo lo que han hecho él y su familia Por aprovecharse del dinero público Este sujeto Esta sabandija Que siempre ha estado en las peores tramoyas En contra de la democracia Y en contra de los gobiernos democráticos Y en contra de la sociedad venezolana Sigue jodiendo Y es capaz por supuesto como siempre De salir al paso a mentir Porque es que el tipo es un mentiroso compulsivo Porque naturalmente Los políticos de la raza de él Ese tipo de sabandijas Comprenden que la sociedad venezolana es olvidadiza Y que tiende a perdonarle Las barrabasadas A personajes como él Meten la pata La embarran Traicionan Se venden Colaboran Con el mal Los descubren Bajan el perfil un tiempo Y después aparecen con su cara tan lavada Y todavía hay gente que dice Ah no, sí Hay gente que no le para Henry Ramos Alú El yerno de Franco de Agostino Uno de los Sinvergüenzas más grandes Que ha tenido el empresariado nacional En cuanto a la materia de la construcción De obras públicas El rey de comisiones Y de sobreprecio El suegro de él El yerno Su cuñado sancionado por la OFAC Cosa de la cual Henry Ramos Alú No ha abierto la boca Desde que sancionaron al sinvergüenza De su cuñado El señor no ha abierto la boca Y entonces esta lacra anda por allá hablando ¿De qué habla él? ¿Cómo se le va a tener a ese señor Como opositor? Si su suegro Es contrapista del régimen Su cuñado era socio De Maduro A través de SAAP Porque formaban parte del mecanismo A través del cual Compraban las cajas CLAP Además de eso Su cuñado Francisco de Agostino Sancionado por El departamento Del tesoro de los Estados Unidos Es también parte de la directiva Del banco favorito Del régimen Del BOD Y además de eso Socios de los cineros En la explotación de minas En el arco minero Y a este señor Se le sigue teniendo Como opositor Esta sabandija Que puso a sus hijos A hacer negocios Con PDVSA Con la PDVSA del régimen Es decir Mientras Los venezolanos Mandaban a sus hijos A las calles En el 2016 En el 2014 En el 2017 A que los mataran Los militares Del chavismo Esta sabandija Mandaba a sus hijos A hacer negocios Con la PDVSA En manos del chavismo Pero él es opositor Entonces Como la gente Tiene problemas De memoria A veces es necesario Hacer unos refrescamientos Este señor Fue secretario general De ADE Desde el año 2003 Desde el año 2003 Ok Tuvo 17 años En el cargo Bueno Antes de ser secretario general De ADE Fue jefe De la fracción parlamentaria Porque él fue diputado Al congreso Desde el año 73 Hasta el año 99 Luego Con la llegada Del chavismo Al cual él permitió Que llegara Fue electo Diputado A la asamblea nacional En el año 2000 Porque En el año 99 Cuando se lanzó A la constituyente Porque él fue Candidato a la constituyente Por el estado Apure Lo revolcaron Perdió No entró Esta lacra Como jefe De la fracción De acción democrática Participó En la conjura En contra De Carlos Andrés Pérez Para sacarlo De la presidencia Hasta el punto Que uno de los principales Denunciantes De Carlos Andrés Pérez En el juicio Fraudulento Que se le montó En el año 93 Es decir Gonzalo Pérez Hernández Aquí hay que decir Gonzalo habla claro Que era uno de los principales Denunciantes Después que destituyeron A Carlos Andrés Pérez Henry Ramos Alú lo hizo Su compadre Gonzalo Pérez Hernández El denunciante De Carlos Andrés Pérez Y otro chulo Profesional de la política Es el padrino De bautismo Del hijo menor De Ramos Alú De Reinaldito Que forma parte Por cierto De la empresa Sancionada por la OFAC Llamada Daico Porque así son Así son Desde su más tierna edad Este tipo Desde el año 2000 Al 2005 Fue diputado De la Semana Nacional Luego del 2010 Al 2015 Fue diputado Del Parlatino Dentro de su Prontuario criminal El señor Fue subjefe De la fracción De ADD Desde el 78 Hasta el 87 En el 87 Lo nombraron Jefe de la fracción De Acción Democrática Donde estuvo Hasta el año 2004 Cuando le entregó La jefatura De la fracción A A Marquina Cuando Marquina Era de Todavía Por supuesto Vinculado Por vía familiar A negocios petroleros General comineros En contrato De sobra pública Con el estado Etcétera Etcétera Es decir Todo un personajito Puede hablarse De la llegada Del chavismo Al poder Y Y puede tenerse A este señor Como opositor Sabiendo todas Estas cosas Evidentemente no Evidentemente no Pero lamentablemente Hay gente Que se niega A ver la realidad Y se niegan A ver la realidad Fundamentalmente Porque Pareciera Que Son Ciegos Son sordos Son lerdos No les No les Las dendritas Y los acciones No hacen sinapsis El cerebro No les funciona La corteza Corticoidal No se les vino Abajo Se les vino Abajo No hay otra manera Porque como es posible Que tengan 50 años Viendo esta lácara Y todavía lo vean Y le crean O lo consideren Opositor Después de todo lo que sabemos Ya con todo lo que he dicho Este señor Obviamente no es opositor Pero es que Lo más importante Es que si ustedes Pone un micrófono A esta lácra El mismo se descubre El mismo El mismo Él no oculta Que es una lácra Cuando se decía Que Cuando se empezó A manejar la idea De que al régimen Chavista Había que tratarlo Como un régimen criminal Y que había que actuar Contra él Por la fuerza Que hizo Ramos Empezó a hablar En contra De cualquier idea Parecida A sacar Al régimen Chavista Por la fuerza Recordemos Este discurso En la asamblea En la asamblea nacional Cuando ya estaba En marcha El gobierno Interino Seguir luchando En todos los frentes Y no estamos hablando De invasiones extranjeras Nosotros no queremos Invasiones de nadie Nosotros podemos Resolver Nuestros propios problemas Y no queremos Invasiones extranjeras De ningún color De ningún color Ni de ningún tipo Ni latinoamericana Ni europea De nadie Nosotros queremos Resolver Nosotros mismos Nuestros propios problemas Y el recurso humano De Venezuela Es demasiado importante Y con ese recurso Podemos resolver Los problemas de Venezuela Muchas gracias Y viva Venezuela ¿Por qué se opone Ramos Alú A que haya Intervención De ningún color De ningún tipo? ¿Por qué se le afloja La plancha Cuando habla del asunto? Porque este señor Obviamente sabe Cuando él dice Que no Que aquí hay recursos humanos ¿Cuál recurso humano? Tú Lácaras Sabandijas Los hijos tuyos Que no tienen tamaño Para los ladrones Que son El cuñado tuyo Que es cleptómano Socio de Maduro A través de esa app La mujer tuya Que anda ahora Haciendo videos De ¿Cómo se llama? Ahora es agricultora Urbana Tiene un conuco Y siembra Siembra batata Y siembra la yuca O le siembra a ella la yuca Yo no sé cómo es la cosa Ese es el recurso humano Lo que pasa es que Claro Estos tipos no quieren Que se barajee el juego Estos tipos quieren Seguir jugando A la manera de ellos A la manera sinvergüenza Pero no es un solo discurso No es una sola vez Es que el tipo El tipo repite El tipo repite estas cosas Lo repite Constitucionalmente Cada vez que le da el micrófono El tipo hablaba En contra de cualquier Fórmula Donde la comunidad Que el presidente nacional Les diga Epa Son ustedes una amenaza Son ustedes una amenaza Para la región Que lo son El chavismo es una amenaza Regional El chavismo es una amenaza Para sus vecinos Están utilizando A los migrantes venezolanos Como arma Empujando a la gente A que se vaya de Venezuela Para seguirle mochinchando Y causándole problemas En el vecindario Eso lo está haciendo El chavismo Y es una estrategia Que está perfectamente clara Pero Pero Por supuesto Siempre está allí La oposición falsaria Para servir de cortafuegos Y de muro de contención Siempre está allí Siempre están allí Para proteger al chavismo Con la palabra Y Ramos Alújo Uno de los primeros protectores Miren Siempre puede hacer Un papel determinante No para andar metiéndose Esos lobbies internacionales Entrepiteando En la situación venezolana Porque creen que le van a poner A malo al Coroto Salir de Maduro Para cogerse el país Miquiti Por ahí no Haga presión ese lobby Para que las grandes potencias Pidan elecciones libres Y supervisadas No para que Fulana o Sultano Para servir ciertos intereses Económicos Que se fueron de aquí Escapados Porque son tan malandros Como los que hicieron Operaciones con el gobierno Crean que se va a coger El país otra vez No, 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 no Aquí quienes van a tener El control del país Lo tienen que resolver Los venezolanos Con elecciones libres Democráticas Y garantizadas Con su permiso Es decir Esta lacra Manifiesta Que la comunidad internacional Tiene que hacer Lo que él dice O sea Que la comunidad internacional Que está poniendo Los reales Para mantener A todas estas lacras Del gobierno interino Que la comunidad internacional Que está Sacando dinero Para intentar atender La crisis de migrantes Creada Por un sistema chavista Del cual forma parte Esta lacra Que la comunidad internacional Debe resolver el problema Como dice Ramos Alú Es decir Que en el departamento De estado En la cancillería brasileña En la cancillería colombiana En las cancillerías Del continente Tienen que llamar A Ramos Alú Para que él diga Cómo se van a resolver Las cosas Y además de eso Habla de unas elecciones Que tiene que haber Elecciones limpias Libres Supervisadas Blablabla Etcétera Y es de que el tipo Habla en repetidas ocasiones Es el tema De que tiene que haber elecciones 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 Muy bien Muy bien Muy bien Tiene que haber elecciones Está bien Vale Es decir Unas elecciones de verdad Cuando el régimen chavista Organizó Las pasadas elecciones A la asamblea nacional Con las mismas condiciones Con las que ha organizado Las elecciones Este año Es el mismo régimen Escogieron el CNE De la misma forma Supervisia Tiene las mismas condiciones El mismo registro electoral El mismo registro civil Las mismas firmas Las mismas Los mismos registros Chimbos Denunciados Por las dos actas De la traición Toda esa cosa Todo eso sigue igual Todo eso sigue igual El año pasado Cuando hubo elecciones A la asamblea nacional Esta era la posición De esta sabandija De este estafador serial De Ramón Jalú Escúchenle bien Y no le pierdan palabra Luchado abrazo partido Con los demás partidos Del G4 Y más allá del G4 Con toda la unidad opositora Con las demás organizaciones Políticas Más allá del G4 Con la gente Del Frente Amplio Por lograr un proceso Electoral decente Participativo Donde cada cual Se exprese libremente Y si gana el régimen Bueno El régimen cobra su triunfo Que no lo va a poder obtener Porque el régimen sabe Que tiene un 80% De rechazo Y que a la hora Vamos a pararnos aquí El régimen no va a ganar Dice Ramón Jalú Porque tiene 80% De rechazo Es decir Que en cualquier elección Dice Ramón Jalú Que se participe El régimen va a perder Lo que quiere decir Si eso es verdad El próximo domingo La oposición va a ganar El 80% De las gobernaciones Y el 80% De las alcaldías ¿No? Digo yo Es decir A ganar una cosa así Como 17 gobernaciones Y una cosa así Como 300 alcaldías A menos 270 Algo así 280 Porque si Eso es lo que dice Ramón Jalú Este discurso Es del año pasado Escúchenlo bien Escúchenlo bien 80% De rechazo Y que a la hora De hacer un proceso Libre Sería absolutamente Barrido Del escenario electoral Por eso es que Crea las condiciones Para que no haya participación A las que no se le puede Hacer el juego Por ahí algunos Que han dicho Bueno Entonces la llave De San Simón La tiene el gobierno Porque no crea Condiciones de participación Y ustedes ya tienen No Es que tú tampoco puedes Su argumento De que tienes que tirar Una parada Ir A un proceso Advertidamente Negativo Donde no hay forma Ni manera de ganar Porque todo está hecho Para que si ganas Pierdes Y si pierdes Pierdes Siempre Siempre va a ganar El régimen Tal como está hecho Ese proceso Por eso es que No estamos participando Nosotros somos Concurrentistas Somos participacionistas Y nosotros sabemos Que cada vez Que participemos Con condiciones Medianamente Normales de participación Vamos a arrasar Y vamos a derrotar No hay forma Ni manera de ganar Porque todo está hecho Porque Su argumento De que tienes que Tirar una parada Ir A un proceso Advertidamente Negativo Donde no hay forma Ni manera de ganar Porque todo está hecho Porque para que si ganas Pierdes Y si pierdes Pierdes Negativo Donde no hay forma Ni manera de ganar Porque todo está hecho Porque para que si ganas Pierdes Y si pierdes Pierdes Negativo Donde no hay forma Ni manera de ganar Porque todo está hecho Porque para que si ganas Pierdes Y si pierdes Pierdes Si ganas Pierdes Y si pierdes Pierdes Eso es lo que decía Ramos Alub El año pasado Cuando se planteó El proceso electoral Para escoger La asamblea nacional En la cual Ellos llamaron A la abstención Porque no había condiciones Y además Dice el señor Que esas condiciones Causan Que si ganas Pierdes Y si pierdes Pierdes Eso fue lo que el señor Dijo el año pasado Como estos son Unos estafadores Seriales Son capaces De decirte Hoy Con los mismos Argumentos Lo contrario A lo que te dijeron Ayer Es decir Te dicen el lunes No podemos participar Con esas condiciones Y el martes Te dicen No tenemos que participar Esas condiciones Son terribles Por eso es que Tenemos que participar Estafadores Seriales Para muestro Un botón El mismo Ramos Alub El mismo Ramos Alub Que decía En ese video Que en las condiciones Que establece El régimen Para esas Falsas elecciones Si ganas Pierdes Y si pierdes Pierdes El mismo Ramos Alub El mismo El mismo Yerno De Franco D'Agostino El mismo Esposo De Dora D'Agostino De Diana D'Agostino El mismo Cuñado De Francisco D'Agostino El mismo Padre De Rodrigo Ricardo Y Reinaldo D'Agostino El mismo Sinvergüenza Este Nos dice Ahora Lo siguiente Son Judicial De los tribunales Del régimen Fueron Secuestradas Las tarjetas De acción Democrática De primera justicia De voluntad Popular Y de Copena Para ponerlas Al servicio De exmilitantes De esas organizaciones Políticas Que tuviesen dispuestos A seguir Los dictados Y las instrucciones Del gobierno Y para que Estas tarjetas Secuestradas Propusieran Candidatos Para las próximas elecciones Del 21 de noviembre Que fueran Simples Trompos Servidores del régimen En las gobernaciones En las alcantías En los consejos Legislativos Regionales Y en los consejos Municipales Fíjate a lo siguiente Él dice Que el tribunal Supremo Secuestró Las tarjetas Para ponerlas Al servicio De unos militantes Y aquí es importante Decir algo Porque estas cosas Normalmente La gente No las conoce ¿Cómo llega Ramos Alup A la jefatura De acción democrática? Gracias al tribunal Supremo De justicia Chavista En el año 2003 Había dos Tendencias internas Dentro de acción Democrática Una encabezada Por Timoteo Zambrano Y William Dávila Y la otra Encabezada Por Rafael Marín Y Henry Ramos Alup Unos estaban En la casa En la casa De acción democrática En la Florida Y los otros Estaban en la casa De acción democrática En Los Chorros Y por eso que se decía Adela Florida Y Adela Los Chorros Fueron al tribunal Y el tribunal Le entregó el partido El tribunal Chavista El tribunal Chavista Le entregó el partido A Ramos Alup Entonces ¿Por qué Fue bueno Que el tribunal Le entregara El partido A Ramos Alup Y es malo Que el tribunal Ahora se lo entregue A otro Que es a Bernabé Que es compadre De él Y que son la misma Mierda Los dos ¿Cuál es la diferencia? Ah, porque no te lo dieron A ti Ah, es que si el tribunal Del chavismo Le entrega el partido A alguien Es porque ese alguien Está cuadrado con el chavismo Si es así Quiere decir que tú Desde el 2003 En adelante Has estado cuadrado Con el chavismo La cara Sabandija ¿A quién pretenden Engañar aquí? Como si uno no conoce La historia O sea, me vas a echar Cuento a mí Tú, la cara Por favor Fueron dos sentencias Porque después Primero fue esa Y después fue Contra Luis Emilio Rondón Fueron como cuatro sentencias En realidad Varias veces El tribunal Varias veces Le entregó el partido Varias veces Porque jamás Ha hecho un proceso Interno Donde se haya contado Con otro Para controlar el partido Todo lo que ha hecho Ese señor A la cabeza De ese partido Ha sido porque El tribunal supremo Le entregó el partido Ah, pero no Como se lo entrega A otros Los demás son malos Bueno, pero Ustedes son unos bandidos Todos ¿Por qué andas Y oriqueando? Mírame Para ponerlas Al servicio De exmilitantes De esas organizaciones Ya estaban al servicio Porque tú estuviste Al servicio Del chavismo Todos estos años Que tuviese dispuesto A seguir Los dictados Y las instrucciones Del gobierno Ah, porque tú No te sentaste En una mesa Con Maduro En el diálogo Famoso aquel En Miraflores Tú fuiste Para Miraflores Y te diste la mano Como tuviste la mano Con todos ellos O no Eso pasó Y Maduro Es para tuyo Desde los tiempos En que estaban En la Asamblea Nacional Si no vengas Con cuento ahora Y para que estas tarjetas Secuestradas Propusieran candidatos Para las próximas elecciones Del 21 de noviembre Que fueran Simples Trompos Servidores del régimen En las gobernaciones En las alcantías En los consejos Legislativos regionales Y en los consejos municipales Trompos Trompos Servidores del régimen Tu suegro Es un trompos Servidor del régimen Es uno de los contratistas Más grandes De la misión vivienda Tu cuñado Es un trompos Servidor del régimen O es que acaso A el que no es Un trompos Servidor del régimen Le van a entregar Una concesión En el arco minero Y le van a permitir En convertirse En socio de Maduro Porque ¿Qué era Alex Saab? ¿Qué era ese tipo? Era socio De Maduro Y si tú te asocias Con el socio de Maduro No es socio de Maduro También Por eso que está Sancionado Francisco de Agostino En los Estados Unidos Cuñado de Ramos Alú Ah, pero los trompos Servidores del régimen Son los demás ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Qué eres entonces? Sabandija Es decir Que votar Por cualquiera De estas tarjetas Secuestradas Es votar Por los candidatos Del régimen Por eso Los partidos Políticos Democráticos Que queremos Recuperar Nuestras tarjetas Hoy secuestradas Y judicializadas Estamos llamando A votar Por la tarjeta De la unidad Y en esa tarjeta Postulamos Todos nuestros candidatos La tarjeta De la unidad Es la que representa La oposición Frente al régimen Y la posibilidad De que en estas Próximas elecciones Obtengamos un triunfo Rotundo Frente a los candidatos Del régimen Sea los propuestos En sus propias tarjetas O sean los propuestos En las tarjetas Judicializadas Y poficadas La naturaleza De este estafador Todo aquel Todo aquel Que participe En esas elecciones Le está haciendo El juego Al régimen Sea con tarjetas De la mesa De la unidad Sea con tarjeta De los partidos Porque esas elecciones Fueron organizadas Por el régimen Todo el que participe Ahí Está en el mismo caldero No puede usted Pretender Que basta Hacer un guiso Y le va a echar Tomate Le va a echar Pimentón Le va a echar Cebolla Le va a echar Carne Le va a echar Pollo Y usted lo va a mezclar Y va a decir No, no, no Yo no estoy en el guiso Yo soy el tomate No, no, no Usted está en el guiso Estos bichos Están todos en el guiso Están todos en el guiso Entonces Cuando uno ve Estas cosas Cuando uno ve Esta cara dura Que tienen los tipos Para decir mentiras No Si vas para las elecciones Para no ser Instrumento del régimen Tienes que votar por nosotros No, es que todos Son instrumentos del régimen Todos son instrumentos Del régimen Por igual Claro Hay unos más que otros Hay unos que Evidentemente Bueno, tienen Tienen la ventaja De De tener la amistad Que les permite Que los feliciten Y todos Fíjense esta felicitación Que les hace Maduro Enunciado Henry Ramos Alud Lo logramos Henry Felicitaciones Por la decisión Que ustedes han tomado De participar En las elecciones Del 21 de noviembre Henry Felicitaciones Alud Lo logramos Henry Felicitaciones Ramos Henry Felicitaciones Alud Lo logramos Henry Henry Felicitaciones Por la decisión Que ustedes han tomado De participar En las elecciones Del 21 de noviembre Y yo llamo A todos los votantes De Capriles De Ramos Alup De Manuel Rosales De Juan Guaidó Que salgan a votar Por sus candidatos Y candidatas Los llamo desde ya Es más Estoy apartando Palco Le dije a Silvia Que consiguiera Unas buenas cotufas Porque me voy a sentar En mi butaca Con el televisor Prendido Con mis cotufas A ver a Juan Guaidó Votando el 21 de noviembre Y allí aplaudiré Porque lo logramos Incluirlo en la democracia Otra vez Incluirlo en la constitución Lo logramos Henry Dice Maduro Y Henry El mismo que dijo Que no se iba a participar En las elecciones Organizadas por Maduro Porque si ganabas Perdía Y si perdías Perdía Ahora dice Que si hay que participar Y como va a participar Bueno Parece ser que Él tiene una forma Muy particular De participar Participar a ciegas De espalda De espalda De espalda De espalda De espalda Yo recuerdo En mis tiempos Cuando yo era Que lo que hacía Que me portaba mal Para que los señores Agentes Me pusieran así De espalda Y me pasaran Raqueta Y restriégatelo Restriégatelo Así va Henry De espalda Como siempre De espalda De espalda Por muchas razones Sobre todo De espalda De espalda De espalda ¿Qué puede pasar? No el domingo Sino el lunes ¿Cómo queda el país? Hay cuatro grupos distintos El país está Políticamente dividido En cuatro ¿Cuáles son esos cuatro grupos En los que está dividido El país? ¿Quiénes están apostando A participar Para traicionar Y quiénes están Participando Porque son ciegos Y no ven lo que está ocurriendo En Venezuela En el siguiente segmento Lo converso con el gocho Del whatsapp Vámonos Para el siguiente segmento Con el gocho Nos vemos allá Vinostrum para celebrar Para acompañar O para compartir Si Vinostrum no existiera Habría que inventarlo